... Como cierre de la presentación de candidatos del Frente Justicialista para la Victoria de la Provincia de Buenos Aires habla a continuación el señor Presidente del PJ Nacional y primer candidato por el Frente Justicialista para la Victoria el compañero Néstor Carlos Kirchner ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Como hoy, con el corazón en la mano, les dije que no iba a dejar las convicciones ni las ideas en la puerta de la Casa Rosada. Creo haberlo hecho con fuerza, con convicción, con decisión, con pasión. Me tocó una Argentina que estaba en llamas. Me tocó vivir la plaza más triste de mayo de la historia argentina. El día 26 de mayo, cuando esa plaza se llenó de argentinos con los brazos caídos, con la fe perdida, con, como decía Nacha, los sueños, los sueños perdidos. Y un viejo me dijo, mire, mi amigo, en esta Argentina está pasando algo que nunca soñamos, que podía pasar. Y es como esos malos sueños, donde yo veo que mi hijo y mi nieto van a estar peor que yo. Le arrebatan la casa, pierden el trabajo y se tienen que venir a vivir conmigo. Gente que estaba, que me tocaba y me decía, hace lo que puedas hacer. Y horas antes, yo que me abrazaba con mis hijos y con mi compañera de toda la vida en el despacho, el día de la asunción, sabíamos y teníamos conciencia en la soledad de ese despacho, que es lo que se venía encima a partir del juramento. Y quiero agradecer dos cosas vitales en el desarrollo de toda mi vida, discúlpenme. Una, mis pibes. Siempre ahí, soportando el agravio, la descalificación o el insulto por solo ser hijos de, atacándolos de las formas más cobardes, cierta prensa para tratar de vender algo a costa de la dignidad de pibes que sueñan y creen como tantos pibes que se pueda hacer una nueva Argentina. Y mi compañera, la Presidente Coraje. Aquella con la que tuvimos que pasar meses, días, refugiados, perseguidos, a veces encarcelados, por defender las ideas, compasión, por creer que era posible una nueva Argentina. Por creer en alguien, no solo en ese gran líder que fue el General Perón. Yo también, por creer en alguien, a quien yo les voy a pedir, ante la agresión que fue sometida en el día de la fecha, un fuerte aplauso y les explico la agresión que les hizo inconcebiblemente el señor Presidente de la Sociedad Rural a la inmortal Eva Perón. Yo les pido un fuerte aplauso para Guita, donde esté Guita, del lugar que Guita, donde nos acompañe Guita, la inmortal llama de la revolución y la transformación. Fíjense, fíjense si la maltratan al vista aquellos que quieren volver a la Argentina de los odios, que nosotros no debemos permitir que nunca más eso suceda. Tendamos la mano del amor en la diferencia, en la pluralidad, y la mano de la soberanía popular, y la mano de la decisión de la gente. Pero si atacan y maltratan con todo lo que han hecho con Eva, con todas las cosas que hicieron con Eva, viva y muerta, muerta no está nunca, porque vive el corazón de todos los argentinos de los odios. Fíjense, si hacen eso con Evita, qué es lo que quieren hacer y que han hecho desde el primer día del gobierno de la Presidenta Coraje, la compañera Cristina que vino decidida a profundizar los cambios, la transformación, la construcción del nuevo tiempo y la nueva historia. No le dieron un día, yo no sé si por una concepción que no pueden entender, entre otras cosas, que una compañera sea Presidenta o una mujer sea Presidenta, o porque le cuesta ver las calidades morales, intelectuales y lo preparada que está para la función o cualquier función que le ha tocado en cada historia de llevar adelante a Cristina. Por eso, la etapa que le toca a Cristina llevar adelante es mucho más difícil que la que tuvimos que llevar con Daniel. Primero, porque yo tuve la suerte de tener un Vicepresidente que me acompañó permanentemente todas las vidas y todas las cosas. Segundo, porque a nosotros nos tocó sacar la Argentina del infierno. Y en esas horas de sacar la Argentina del infierno, la que comía, la que dormía, la que me ayudaba, la que me daba fuerzas, la que me daba la dosis de amor y valentía para afrontar cada desafío, y la que me acompañaba en el pensamiento y en la discusión de ideas, en la intimidad, en la mayor de las intimidades, es la Presidenta actual que sabe desde el primer momento lo que fue dar la batalla, la lucha y la respuesta a cada tema. Yo les puedo asegurar que nunca en mi vida se me cruzó ser candidato a diputado nacional. Fui Intendente, fui Gobernador, fui Presidente, fui extremadamente premiado por el pueblo argentino y traté de responder siempre con la mejor de mis voluntades e inteligencia al servicio de los intereses nacionales y populares. Pero cierto día, viendo lo que pasaba y lo que sucedía, no soy de ausentarme de las batallas y menos de las batallas por la construcción de una patria libre, soberana, justa, autónoma en la globalización que pueda mantener este proyecto de transformación. Y cuando me dijeron que tenía que encabezar la lista de diputados nacionales o si me hubieran dicho que tenía que encabezar cualquier otra lista en defensa de todo este esfuerzo que hizo todo el pueblo argentino en su conjunto, aquellos que permanentemente en la máquina de impedir tendrían que tener un gesto de memoria y mirarse hacia adentro. Cuando tuvieron los primeros problemas económicos de un modelo que se derrumbaba y que ellos habían llegado en 1999 y supuestamente para cambiarlo con la ley de convertibilidad incluida, lo hicieron más que profundizar la exclusión. Y cuando le faltaba plata para ese presupuesto cero del cual ellos hablaban, fueron a buscar los fondos donde, en las provincias con los pactos fiscales esquilmando a las provincias y empobreciendo al país profundo, como dice Cristina. Fueron a buscar la plata en las universidades. Total, decía aquel ministro y decía ese gobierno que los científicos se pongan un delantal para lo que sirven para el país porque harían un país de servicio, cuando para nosotros nuestros científicos y investigadores tienen que marcar el rumbo de la construcción de la nueva Argentina. Y después, estos grandes valientes que quieren construir la república, como dicen, entre comillas, fueron y le descontaron el 13% a nuestros jubilados, a los más débiles, fuertes con los débiles y débiles con los poderosos. Recuperamos más de 4 millones y medio de puestos de trabajo entre todos los argentinos. Pero claro, nosotros, como dice la Presidenta, recuperamos los puestos de trabajo. Ella, en la profundización del cambio, quiere darle la calidad al trabajo que merece el trabajador argentino y ese es el trabajo que está empeñada, ese es el futuro, esa es la propuesta nuestra. No solo, dice nuestra Presidenta, recuperar el trabajo, sino ahora el desafío es darle la calidad que el trabajo tuvo en el tiempo que corregió, casi 50 años atrás. También avanzamos mucho en la distribución del ingreso, pero tenemos que llegar, como dice nuestra Presidenta, al 50-50, 50-50 entre el capital y el trabajo, definitivamente. Sin embargo, sin embargo, ellos dicen, y cuando era gobernador me lo decían aquel gobierno y el Ministro, me dicen que el Estado tiene que estar ausente, que la distribución del ingreso llega porque este vaso se llena, y cuando este vaso se llena, derrama. Esa era la explicación técnica que nos daban los integrantes de las escuelas neoliberales que ustedes escuchan hablar tanto. Si por esa casualidad se llenaba, se lo tomaban antes de que caiga, para que no derrame nada. Ese fue el modelo neoliberal. Yo en estas horas escuché a algunos dirigentes decir que el Estado solamente se tiene que ocupar de la justicia, de la seguridad, y de alguna manera de la educación y la salud, relativamente, porque relativamente así lo decían, y que después el Estado tiene que estar totalmente ausente. Lo decían sinceramente, y yo respeto que piensen así, pero yo le quiero decir a los argentinos que ese es el modelo neoliberal de los 90. Quieren volver a un país de servicio, a un país donde el Estado está ausente, y donde los trabajadores se han expulsado del aparato productivo, y donde la industria nacional desaparezca definitivamente para subordinarnos, como marca la división del trabajo en el mundo, a los intereses de los que mandan y rigen los destinos del mundo. Esa es la realidad concreta, la que nosotros tenemos por delante. Por eso, cuando recuperamos el correo argentino, cuando recuperamos el espacio radioeléctrico, cuando recuperamos aguas argentinas, ustedes saben que aguas argentinas tenía prevista, y lo saben los señores intendentes, sean del partido que sea, empezar las cloacas en el Gran Buenos Aires y el agua, que es un hecho vergonzoso, que recién a partir del 2003 entramos a rendir esa asignatura pendiente, y cada día avanza muchísimo más rápido, pero todavía hay millones de integrantes de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, del conurbano, pero de toda la provincia de Buenos Aires, que todavía no gozan de este servicio, pero esas obras que se iban a hacer en 2020, las están haciendo los intendentes, el gobernador y la presidenta de la Argentina, ahora, en este tiempo, en el año 2009. También acumulamos las reservas necesarias para tener capacidad y decisión, y fíjense las críticas que recibíamos, pero ante esta crisis internacional, fenomenal, donde ha llevado a que el primer país del mundo tenga gente viviendo en carpas por la crisis hipotecaria, por la crisis, por la finalización del consenso de Washington, por la terminación del mundo y la pirámide financiera que se había estructurado absolutamente sobre bases inexistentes, sobre un dinero que no estaba, que no existía, sobre un modelo que para algunos era perfecto, y era el modelo que perjudicó a todo el mundo y fundamentalmente también al primer país del mundo, que nosotros lo habíamos diciendo desde siempre y fundamentalmente que nos tocó ser gobierno en el 2003, que así como cayó el muro de Berlín en el 89, pero no cayeron las ideas, algunos decían que cayó el muro de Berlín porque se terminaron las ideologías, y yo creo que en la vida hay que ser práctico, pero ser práctico sin ideas no sirve, y tener ideas y no ser práctico tampoco sirve, tenemos que ser ideas y prácticos para poder llevar adelante nuestro gobierno con todas nuestras fuerzas. Y allá en esta crisis internacional, ellos esperaban que el gobierno nacional se derrumbe para tratar de cualquier manera, de cualquier manera, llegar de la forma que les cuesta, o no llegaron por lo menos a la derecha neoliberal nunca en la Argentina a través de la voluntad popular. La verdad que cuando vi un video, yo siempre dije, pero no lo dije desde la agresión, lo dije de una caracterización política que yo veía lo que estaba pasando en la Argentina, que veía actitudes destituyentes en la Argentina. Dios nos dio una mano y cuando vi el diálogo entre un periodista y el señor presidente de la sociedad rural, diciendo que a partir diciendo que a partir del 29, diciendo que a partir del 29 de junio, como dijo algún otro dirigente política de allí, otro dirigente político por allí, empezaba la transición porque definitivamente se había, se terminaría este gobierno. A nosotros, al gobierno transformador nacional y popular que conduce nuestra presidenta, nos votaron hasta el 2012 y tengan la seguridad del pueblo argentino que vamos a estar gobernando con toda nuestra fuerza, con toda nuestra voluntad en la transformación y el cambio en la Argentina y que el pueblo argentino va a saber dar la respuesta adecuada el 28 de junio para terminar con estos sueños casi alucinados de las minorías eternas de la Argentina que siempre quieren llegar por la puerta de atrás. también hay una medida de tantas medidas que se fueron tomando es la recuperación del poder adquisitivo de los argentinos, el crecimiento más importante de los 200 años de vida de la Argentina, el 60% con el 43% del consumo interno. ¿saben cuál fue el mejor año de la economía argentina? El 2008 y fueron el año el mejor año de la vida argentina en todos los números que ustedes puedan ver todos los números tienen su nivel más alto allí hasta inclusive después de la crisis del 2001 la baja más importante de desempleo y demás. Ni hablar del superávit fiscal, superávit comercial, del crecimiento, de las inversiones, decían que no había inversiones extranjeras y fue el quinto país en el mundo de inversiones extranjeras en la Argentina en el año 2008. Lo taparon todo. Lo taparon todo. Los años de mayor, uno de los años más, el más importante de la historia argentina pero se dedicaron a taparlo decididamente. Pero hay dos cosas muy importantes, pero muy importantes. Una que creo que es vital que es la más importante del 2003 a la fecha. fue la decisión de recuperar la administración de los fondos de nuestros jubilados. Hoy, algún dirigente, algunos dirigentes de aquellos que conforman la máquina de impedir de la derecha neoliberal argentina decían que le han sacado los fondos de los jubilados a la AFJP cuando nosotros sabemos que esos fondos de los jubilados a partir del año 1994, 95, 96 en adelante se fue manejado directamente por un pequeño grupo concentrado de la economía. Yo me pongo a disposición de todos los argentinos como lo dijo la Presidenta y lo dicen todos los que nos acompañan aquí, todos ustedes, para que ustedes le pidan, ya que piden tantos informes a la ANSES y que la ANSES va a responder como corresponde con claridad y transparencia, ¿por qué no le piden un informe a la ANSES y le digan dónde fue la plata de las AFJP de los años 90 a la fecha hasta que la recuperamos? ¿Por qué no van a ver y preguntan por qué los argentinos somos dueños de 32% de una firma que se dedica al negocio inmobiliario? ¿Por qué somos dueños de firmas distintas, de bancos, por qué se les prestó a tan poca gente y se les prestó a gente para que inviertan en el extranjero miles de millones de pesos prácticamente que se enfumaron y que nunca más en muchos casos veremos los argentinos y en otros casos nos costará bastante recuperarlos. Yo digo ¿por qué no piden informes de esas circunstancias y terminaría definitivamente la discusión? Está ahí, es público y sé que el responsable de la ANSES está absolutamente a disposición para explicarse a cada momento y a cada segundo a todos los argentinos. Entonces, ¿qué es lo que quieren ley de amnistía para que no haya memoria, justicia y verdad? ¿Qué es lo que quieren las AFJP para volver a adueñarse de los fondos de los argentinos, de los jubilados, para que no sirvan a la transformación, al cambio? Hoy los fondos de nuestros jubilados están sirviendo como un mercado de capitales internos custodiados para llevar adelante ese gran plan, el plan más grande de la historia de la República que tiene la Argentina que lleva nuestra Presidenta, nuestro Gobernador y todos los Gobernadores del país adelante e intendentes para dar trabajo, para transformar, para dar infraestructura, para dar calidad de vida, para mejorar la vida de los argentinos. Imagínense ustedes, no tengan dudas que quieren que nosotros no estemos más para volver a ir a arrodillarse e inclinarse ante el Fondo Monetario Internacional para decir que somos civilizados, entonces que estamos con los organismos multilaterales de decreto, hagan lo que hagan con la Argentina y volvamos a tener negociaciones vergonzosas como tuvimos en el pasado, quieren nuevamente que las paritarias desaparezcan, que los trabajadores no puedan discutir su trabajo, no quieren que los centros universitarios sirvan para construir un proyecto argentino, no quieren que los investigadores investiguen, no quieren que tengamos un desarrollo industrial propio, no quieren que recuperemos la capacidad de producir automóviles, aviones, como esa Argentina que iba creando Perón y destruyeron en 1955. en concreto, son dos modelos, dos tipos de calidad de gestión absolutamente diferentes, no hay crisis en esta historia. a mí, durante mucho tiempo me criticaron por los decretos necesidad y urgencia, hermanos y hermanas, los que miran por televisión, los que escuchan por radio, los que están aquí, nunca me votaron en la ley a favor, todas en contra, si no hubiera sido por los leones, valientes y leonas que teníamos en la Cámara de Diputados defendiendo con todas sus fuerzas de proyecto y el Senado de la Nación, hubiera sido imposible avanzar. A Cristina le pasó absolutamente lo mismo, pero ella, fiel a esa conceptión que tiene respecto a lo que debe ser la calidad institucional en la Argentina, fue y a dar todos los debates de las leyes que quisieron dar en el Congreso. Fue y los dio y salió el uno y salió el dos a tu razón. Cada uno tiene sus características y sus cualidades. A mí la verdad que en un momento ya me cansaron y dije, bueno, la Argentina tiene que seguir. Ella ha sido mucho más paciente que yo. Pero ¿qué Argentina es la que nosotros queremos? Argentinos y argentinas. Nosotros queremos a nuestros productores, a los medianos, pequeños y a todos. Nosotros queremos el desarrollo industrial de la Argentina. Decían que la Argentina tenía que ser en el año 1910, en el año del centenario, el granero del mundo. Exportemos productos primarios, éramos casi el mayor productor de productos primarios. Pero nuestros dirigentes sindicales y nacionales estaban presos y había estado del sitio en la Argentina por la hambruna que había en la Argentina en 1910. ¿Cuál es la Argentina del centenario que queremos nosotros? Yo se lo voy a tratar de transmitir de la mejor forma que puedo. Nosotros queremos una Argentina donde sí haya producción primaria, primaria, también exportemos, pero que mucha de esa producción primaria tenga valor agregado. para que aparte de exportar la producción primaria, exportemos trabajo argentino. Porque si nosotros no exportamos trabajo argentino, nos va a pasar lo de siempre. Exportamos nuestra producción primaria, nos elaboran los productos, nos dan valor agregado en el extranjero, generamos trabajo en el extranjero y tenemos que importar trabajo extranjero y dejamos a nuestras pibas y a nuestros pibes sin trabajo. Ese es el modelo neoliberal al que ellos quieren volver. Por eso, por eso nosotros convencidos que cuando hay ganancias extraordinarias tiene que existir el derecho a las exportaciones, convencidos de las retenciones móviles. Los escuchamos a ellos cuando dijeron queremos que se federalice y se coparticipen todos los fondos del derecho a la exportación de las más llamadas retenciones, pero por la Constitución Nacional el derecho a las exportaciones que se coparticipen con todo el país y llegue hasta la última intendencia para que cuando hay ganancias extraordinarias todos los argentinos puedan disfrutar un poco de esa ganancia extraordinaria. También convencidos a mí me tocó recorrer el país con Daniel, con Alberto, con muchos de ustedes que están acá y estaban fundidos en el año 2002. Salieron adelante con nuestro modelo. Los argentinos pusieron su plata para que haya cambio competitivo en la Argentina más de 10.000 millones de dólares para poder tener un cambio competitivo que les dé la rentabilidad que les permita hacer crecer su producción, su inversión, su tecnología para subsidiar el gasoil, para poder hacer frente a las deudas en los bancos que no podían pagar. Los ayudamos en todos lados y en cuanto tema correspondía. Ahora sí, todo el pueblo argentino fue solidario cuando nuestros productores tenían problemas por eso las lágrimas que me corrían cuando nos escuchaba a todos ustedes con esa fuerza cantar, sentir lo que dicen son porque todos ustedes saben lo que hemos trabajado. Yo cuando salgo a hacer las caminatas en el medio de la gente y me toco con los pibes, los viejos, las viejas y me cuentan lo que le falta y lo que han logrado y que defendamos a la presidenta y que esto y aquello, nuestro gobernador, bueno, con todos que hemos ido a caminar, les puedo asegurar que es una sensación de fe y de potencia porque ellos, ellos saben que nosotros somos un gobierno que no tiene un pie en un lado y otro pie en otro. tenemos los dos lados en el pie del pueblo, en el proyecto nacional, popular, plural y progresista que queremos llevar adelante. Al gobierno que me tocó conducir nos tocó sacar a la Argentina del infierno. Al de la presidenta le toca profundizar el cambio, profundizar la distribución del ingreso, profundizar un estado presencial, promotor que nivele las desigualdades que existen todavía en este país que son profundas porque, como decía Sergio, hemos hecho, días pasados hemos hecho mucho pero nos falta mucho por hacer. Claro que falta mucho. Si la quebraron, la vendieron, vendieron el patrimonio de los argentinos, nos dejaron en el último escalón del infierno. ¿Cómo nos va a faltar tanto? Falta muchísimo. Y nosotros somos los primeros que sabemos que falta mucho pero para poder solucionar y construir el futuro tenemos que tener un tremendo fundamental. Si imaginan ustedes resolviendo todo lo que falta con una cámara que traba todo y que sirva a intereses que no son los intereses que los argentinos tienen, trabar, trabar la máquina de impedir es realmente volver al pasado. Yo no lo dije si los digo con todo respeto a todos los argentinos que es ganar con la campaña del temor. yo nunca mentí, me equivoco o acierto, lo dije desde el corazón y desde la conciencia y desde el análisis político e intelectual. Si acá en la Argentina ante la crisis internacional que hay en este estado de purgatorio recién salidos del infierno triunfa la máquina de impedir nuevamente se nos cae el trabajo, se nos caen los más pobres, vuelven situaciones como esas que vivimos, es espantoso las situaciones que nos tocó vivir durante el año 2001 y eso realmente los argentinos tenemos que aprender la lección de la historia definitivamente, nunca más vayamos hacia atrás, profundicemos el cambio, profundicemos la nueva historia, profundicemos el nuevo tiempo. ¿Cuál es el futuro? Porque tenemos del otro lado la máquina de impedir y no tenemos una sola idea para el futuro. Unos hablan de la República en abstracto y otros hablan con toda claridad que quieren volver al proyecto del 90. Hay un dirigente muy importante que compite con nosotros en la provincia de Buenos Aires que dice no, no, con todo respeto porque el debate tenemos ideas para dar el debate con calidad y respeto porque tenemos las mejores ideas que esta realidad tiene. dijo dos cosas dijo pero me voy a referir a una que hasta me asombró bueno, no me asombró porque yo sabía que esta dirigente había formado parte de quienes pretendían a quien no quiero nombrar por las dudas quienes pretendían que tengan el tercer mandato allá en el año 2003 y dijo hubiera sido mucho mejor para la Argentina que venga quien les habla que venga esa persona con un tercer mandato porque la Argentina se hubiera consolidado la confesión de parte relevo de prueba quieren volver a los años 90 no tienen ninguna duda por eso por eso nosotros ¿cuál es el futuro que pretendemos? la consolidación del trabajo más trabajo más calidad de trabajo como dice nuestra Presidenta y más oportunidades para que las oportunidades se vayan igualando y que después cada uno por su capacidad vaya teniendo un lugar en la pirámide social pero no porque hayan nacido en un hogar con más fortuna o menos fortuna sino que sea la capacidad de cada uno que lo vaya posicionando en el lugar que corresponda profundizar la transformación educativa hemos avanzado muchísimo tenemos una nueva ley de educación el 6% del producto bruto interno destinado al financiamiento educativo y ahora como dice nuestra Presidenta ¿qué nos falta? la consolidación de una verdadera ley universitaria que definitivamente consolide colocar la universidad en servicio de la Argentina que nos hace falta consolidar nuestra capacidad de investigación nuestra capacidad tecnológica y potenciar los institutos como el CONICET con toda su fuerza para que quienes trabajen allí sean premiados por el trabajo la elaboración que hacen al servicio a la construcción de un proyecto argentino sin investigadores sin intelectuales que tengan al servicio de la construcción del pensamiento de la nueva Argentina no va a haber una nueva Argentina tenemos que profundizar la construcción de una educación primaria y secundaria que está al servicio de la formación de argentinos y argentinas que les sirvan para poder defenderse y construir ser parte de un país que los contenga plenamente y fundamentalmente la potenciación como está haciendo este gobierno de las escuelas técnicas para que el crecimiento industrial sea acompañado por los técnicos argentinos tenemos tenemos una capacidad humana elogiada en el mundo tenemos que avanzar en la interrelación con los países del mundo en la consolidación de nuestra posición latinoamericanista integrada al mundo participando y debatiendo con el mundo yo siempre lo digo miren que he discutido y en Mar del Plata en aquella reunión que tuvimos logramos frenar el AICA acá en la Argentina que le vamos a sentirnos orgullosos pero no sería sincero si no les diría que me gusta muchas de las cosas que dice el actual presidente de Estados Unidos porque me parece que la primera potencia empieza a pensar distinto tiene un presidente distinto habla del Estado distinto y me parece que mira Latinoamérica distinta tenemos esperanzas que se pueda lograr porque nosotros no confrontamos o no tenemos diferencias por tener diferencias sino que fundamentalmente cuando había la consolidación de un proyecto unilateral realmente durísimo realmente con hechos como el de Afganistán Irak y demás que han pasado en el mundo donde se trataba de borrar cualquier acción bilateral en el mundo fundamental la convergencia la organización de Naciones Unidas una plena convivencia democrática evidentemente nos costaba poder convivir con un gobierno así no lo hicimos obviamente discutiendo como correspondía permanentemente pero aplaudimos porque no somos bajo ningún aspecto estamos sesgados a posturas sesgadas y no queremos comprender y ser abiertos a las posturas distintas a ver si eso ayuda a que el mundo tenga una mejor convivencia tenga mucho menos enfrentamiento y se pueda generar mucho más trabajo y poder responderle a los pobres del mundo de otra forma como le queremos responder a los pobres de Argentina a los olvidados de la patria queremos que nuestra producción siga creciendo que tenga valor agregado queremos que las industrias nacionales se consoliden de autopartes de automóviles que hagamos el automóvil argentino para honrar a esta Argentina que se perdió hace 50 años todos con autopartes argentinos con mano de obra argentina con trabajo y capacidad de diseño argentino y tenemos un sueño en Córdoba como decía Cristina cuando estuvo allí tenemos un sueño que es volver a construir como lo hizo el general con el Pulti volver a construir definitivamente en la Argentina el avión argentino con manos argentinas con producción argentina con industria argentina y allá en Córdoba volviendo a recuperar nuestra historia apostamos decididamente al futuro por eso cuando se habla de debate de ideas lo que tiene que hacer cada dirigente o cada candidato es explicarle al pueblo centralmente no hacer una riña de gallo descalificando a la clase política descalificándose uno al otro a ver quién sale mejor mediáticamente en la televisión para ver si gané un puntito electoral más o perder un puntito electoral menos lo que tenemos que hablar con el pueblo son de estas cosas tenemos que decirle qué hicimos de dónde venimos qué hacemos a dónde vamos qué futuro y qué patria queremos construir nosotros lo hacemos con todo respeto hacia todos y este es el debate esta es la concreción este es el proyecto que queremos profundizar en la Argentina escuchando a todos los argentinos desde la verdad relativa que cada uno pueda tener no queremos más y tenemos que madurar todos y nosotros también para no caer en esa Argentina donde nos quieren llevar a la clase política argentina los intereses de siempre los intereses concentrados de la economía que les interesa tener una clase política argentina descalificada la derecha neoliberal no actúa de casualidad siempre descalifica la clase polina porque si la clase política argentina está descalificada ellos pueden asaltar el poder y pueden usar los instrumentos familiares como responden por eso damos a los dirigentes de todas las fuerzas políticas a los de un propio partido a no caer en eso si hablar con sinceridad si hablar lo que es un congreso trabado si hablar los riesgos de volver hacia atrás hay que hablar todas estas cosas no es que de la campaña del temor o no temor todas estas cuestiones que la tocan casi en forma banal muchos que tienen la suerte de escribir en vez de hacer profundos estudios que necesitaríamos buenos editorialistas para que los argentinos tengan bueno nivel buena capacidad no digo que no haya bueno pero necesitamos muchos más que tengan la objetividad de poder escribir todas estas cosas que son fundamentales para debatir la argentina que viene y terminar con el chisme la anécdota o lo que se inventa o lo que se descalifica para tratar de ir rejebrajando la política porque si somos débiles todos pueden hacer con un estado débil y con dirigentes desprestigiados siempre bajan las minorías por eso nosotros que somos los que más sufrimos junto a otras fuerzas populares inclusive que algunos que no están en este espacio pero que también son del espacio popular nacional le decimos a todos que califiquemos que volvamos a recuperar esa potencialidad que tiene nuestra dirigencia en la Argentina que le digamos y hablemos con el pueblo explicando que es lo que hacemos que hicimos de donde venimos a donde vamos debatamos con toda claridad que terminemos de eso de creer con todo respeto porque respeto el trabajo de todos y más de los creativos y demás pero creer que para hacer una campaña electoral es que tener un creativo a ver como van para juntar los votos y después no sé qué hacer en el gobierno es mejor ser como ser con el saco abierto los moncacines y tratar de cumplir las cosas cuando uno llega al gobierno que es mucho más importante por eso por eso Cristina vamos todos cada uno con las calidades que tiene algunos han tenido la suerte de demostrarlo ya en la Cámara de Diputados mucho de lo que los lleva nuestra fuerza política de vuelta porque no se quebraron nunca tuvieron una lealtad con el proyecto político y es hora es hora que la honestidad la lealtad con las convicciones sean respetadas absolutamente pero también te digo Cristina que sepas que voy a la Cámara de Diputados de la Nación por amor a la patria por amor a los argentinos a las argentinas a ayudar en todo lo que pueda con mis aciertos y mis errores siempre digo cuando me preguntan ¿cómo va a llamar el libro? porque todos escriben un libro yo todavía no hice uno allí una vez conmigo y ¿cómo se va a llamar su libro? y yo digo bueno para ser original porque creo que por ahí sirve para algo mi libro se va a llamar mis errores pero por amor a la patria por el amor a esta provincia de Buenos Aires que me dio los amores de mi vida que se va a llamar Máximo Florencia voy a decir Florencia y Máximo que se va a llamar Florencia no me va a dejar entrar después a la casa a dar todo a dar todo a pelear por este proyecto con la pasión de siempre a ir casa a casa con todos ustedes a explicarle con la pasión de cuando éramos pibes porque hay que luchar por este proyecto porque todos volvimos a creer que la Argentina se puede cambiar cuando con esos 30.000 hermanos y hermanas desaparecidos nos incorporamos a la política fuimos porque creíamos que la Argentina se podía cambiar perdimos en ese momento y siempre creímos que se podía cambiar en amor y en paz nunca creímos nunca creímos nunca creímos en la violencia siempre en la transformación en el cambio en todo de la paz y la decisión y la vocación de la idea la fuerza y hoy como ayer creímos en los mismos y todos los pibes y pibas que vienen atrás nuestro que sepan que nosotros no somos una generación que vinimos para quedarnos o para vivir de viejas glorias queremos ejercer el puente de plata para las generaciones que vienen para que consoliden la transformación el cambio del proyecto nacional y popular la justicia la movilidad la decisión social la igualdad de posibilidades la posibilidad de tener sueños la posibilidad de una Argentina la que podamos abrazar la posibilidad de una bandera que nos pueda abrazar a todos argentinos y argentinas fuerza argentinos y argentinas vale la pena vale la pena dar la pelea por profundizar el modelo argentinos y argentinas el 28 de junio todo el día argentinos y argentinas tenemos la posibilidad de construir el nuevo amanecer allá con la construcción argentina y con el pueblo argentino recorriendo las materas de la mano de la bandera y de su escudo para hacer una patria para todos muchísimas gracias por los argentinos por lo que están y los que están por la patria por los sueños me sir me sir ay m m m m m ¡Gracias!